De hecho, ya llevamos un par de reuniones con los colectivos. Está programada una tercera reunión que será a mediados de este mes de septiembre. Estamos revisando el protocolo de actuación que tiene que ver precisamente con estas cuestiones para, sobre todo, revisar muy bien las motivaciones que tienen que ver con la investigación de estos homicidios para dejar asentado muy bien y poder darle atención especializada a las víctimas, a familiares en este tipo de hechos. Estamos en esa mesa permanente.